Yo salto cualquier obstáculo, puedo observar el futuro a través del oráculo Y así, adivinen que salió en consecuencia, lateral campeón de toda competencia Es lo que sabe la gente, los referentes, aquellos que sabemos tirar freestyle de repente Mira, salió lo que va a pasarme, lo que sucede es que después de salir campeón Voy a emborracharme, voy a tomar ron, voy a tomar vodka Después de a cualquier rapper cerrarle la boca Es la admiración que gente siente por mí cuando ven que puedo ser el campeón entre los MCs Yo también hay mucha gente que admiro en este circuito Por eso es que a pesar que pasan los años compito Para poder superarlos, a ellos y a mí mismo Es la energía que me ha brindado el mismo hip hop, el dios del ritmo que yo tengo Yo soy adicto, por eso a la gente la entretengo Adicto al ritmo de hip hop en la competencia Demostrando mi talento, habilidad y mi experiencia Voy a tener una conversación con aquel que pueda ver esta audición Porque desde el momento en el que ha tenido la recepción Ya todo el mundo sabe quien saldrá campeón ¿O no? Yeah Me van a pedir perdón Por hacerme mandar de nuevo mi audición Ok, ¿sabéis que mi hermano piden perdón? Yo los perdonaría, pero yo no soy su dios Porque saben que han tomado el camino equivocado Dios, perdónalos porque ustedes son los romanos Luego me voy a ir de viaje Luego ir de viaje a esa nacional ¿Cuánto kilómetro? ¿Quién que llevo hasta ahora en el equipaje? ¿Cuántos buses? ¿Cuántos viajes? Y me falta un engranaje Ok, ¿saben qué? Y les da vuelta la tortilla Porque hacer esa cosa en mano es muy sencilla Por eso saben que me los bajo de una Porque tortilla, los demás en sí pura verdura Puro sano, pura ensalada Puro rapero que pa' mí no pasa nada Además saben que en el túnel estaba en la llamada Pero como estaba en el túnel no identificada Porque me estaba yendo en un ovni Y todavía estaba viajando en un túnel con mis solis Manos que me están diciendo la improvisación En el túnel aprovechaba para hacer el cagadón Porque estaba en apagón y yo no voy de invitado A mí nadie me ha invitado a ningún lado Mano el día que yo vaya de invitado Agacharé la cabeza porque eso fue regalado Esos son tarados que piensan en el condado Que pasaban pero no hacen nada En P09 ellos los clavaban Porque nadie gana en casa Porque la casa es sagrada No tengo más de lo que les agrado Porque tienen que entender que soy un ser sagrado Soy un ser y como me condecoro Como la carne de cemento y los huesos de oro Así que mi hueso es de oro y el rescate Aunque me quito el hueso para usarlo como pate En este debate tienen que entender De que la sangre del oponente deben beber Yo me bebo la sangre del oponente en la memoria Aunque es una sangre en verdad que me sabe escoria Yo estoy bebiendo más de lo que es un desprecio El silencio del desprecio de este precio de la historia Yo estoy bebiendo y el tiempo yo lo sé Así que yo condecoro porque yo te doy contable El tiempo en el que mueres no es el tiempo de tu padre Porque si el tiempo es oro mi daño es irresponsable Agradable como tengo amigos colectivos que canallas Tan solamente te estallan Piensan que son buenos y no dan la talla Porque hasta los amigos son enemigos en las batallas Mano yo tengo oro Una casa de duendes si quieres te colaboro Pero dame imploros que no tienes dinero Mano creo que eres choro Mano seguimos Después de todo seguimos en destino Porque tenemos el arte improvisado No te hablamos estamos aventajados Mano tenemos ventaja Porque en el track claro se trabaja Después de todo son los aplausos Ey con mis causas lo que causo Yo Mano para eso nacido Unos nacen para aplaudir Otros para ser aplaudidos Yo Mano y entramos Desde un Audi Ya audicionamos Yo Mano tentaciones Es lo que causo con todas mis canciones Yo Así que checa mi maqueta Que te tienta más que una galleta No Yo Mano Falla la app Que chucha voy a hacer Igual me voy a relajar Esta competencia yo voy a clasificar Y te lo juro por mi propia mamá Yo Adentro hijo de puta